¿Quién no conoce a Beatriz, la verdad? Pues, ¿quién no conoce a Beatriz, la verdad? Le he comentado un poquillo sobre ella. Es cordobesa, aunque ahora mismo vive en Málaga. Me hace un poco de eco, se escucha bien, ¿verdad? Me hace un poco de eco, me escucho yo mismo. Pues, como ella misma dice, ha trabajado en muchos proyectos hasta que un día decidió dar un paso adelante y fundó una cooperación, diseño y desarrollo web. Cuadra, ¿verdad? Y eso, me gusta programar el gusto y viene a hablarnos de los gustos postales. Lo dejo con ella. Bueno, gustos postales toda la vida usándolo, ¿vale? Bueno, realmente no es toda la vida. Los gustos postales es una funcionalidad que se introdujo en Wordpress 3.0. Y os preguntaréis cómo, que ahora que estamos hablando tanto de Gutenberg, de Wordpress 5.0, todo lo que inquieta a la comunidad, saco yo una funcionalidad que Wordpress introdujo hace ocho años, en el 2010. Pues, me parece interesante porque para mí, custom postales, la introducción de los custom postales, fue lo que hizo que Wordpress sea lo que es ahora, ¿vale? Para mí fue una de las grandes revoluciones. Y creo que es lo que hizo que nuestro mantra de Wordpress no espera blogs sea posible. Entonces, pues, me pareció interesante volver a hablar de un concepto que es tan importante para nosotros, que es lo que ha convertido que Wordpress ya no sea un gestor para tu personal, sino que sea lo que tú quieres que sea, ¿vale? Entonces, me pareció guay poder sacar el tema, los que lo usáis a nivel de usuario, los que lo programáis, pues, recordad juntos cositas. Y bueno, para comprobar si la afirmación que os he dicho es cierta o no, vamos primero a ver qué son los gustos postales. Muchos ya lo sabréis, pero aún así, pues bueno, vamos refrescando. La verdad es que el nombre no deja mucho a duda, o sea, tipo de post propios personalizados, ¿vale? El Wordpress que utilizamos ya se articula usando tipo de post, ¿vale? Tenemos en nuestra tabla WP post enorme que acena el grueso del contenido y Wordpress ya de por sí está usando los tipos que os pongo aquí. Él tiene su columna postal y ahí ya sabe si ese registro se corresponde con una entrada, con una página, un elemento de menú. Luego tenemos estos últimos, ¿vale? Que estos se introdujeron después que van más relacionados con el tema del personalizador, de temas y demás. Pero, claro, este concepto cuando queda claro y se ve claro la potencia es cuando decimos que los gustos postales son los que... Pues un gustos postales típico sería un producto de WooCommerce o un evento de Level Manager. La mayoría de los plugins que utilizamos hace uso de gustos postales, ¿vale? Eso es lo que nos permite añadir esa funcionalidad. Entonces, como os digo, yo creo que eso fue lo que puso Wordpress en el mapa de equipararlo a otros sectores de contenidos como pueden ser Drupal o Joomla en los que la gestión de la persona mía está ya introducida en el core, ¿vale? Entonces, con Drupal yo directamente puedo crear mi tipo de contenido, añadirlo a los campos, crear la vista... Y en Wordpress, en la versión 3, ya nos permitieron crear nuestro tipo de contenido. Pero no tenemos una funcionalidad como tienen otros gestores para hacerla, ¿no? Eso realmente creo que viene acorde a la filosofía de Wordpress de darnos un core robusto, darle una funcionalidad base y que todo lo que queramos conseguir de funcionalidades nuevas lo consigamos a través de plugins, ¿vale? En Drupal tenemos que, por ejemplo, en multidioma también viene del core. Nosotros tenemos que instalar un plugin. Pero es la filosofía que lleva Wordpress. Yo te ofrezco esto, una gestión de usuarios, un... Pero todo lo que quieras tú que sea tu Wordpress lo puedes conseguir a través de plugin. Y aquí, si es verdad que plugin, otra cosa no. Pero si tiene una necesidad seguro que va a encontrar un plugin que se adapte al sitio. ¿Cuándo usarlo? Cuando tenemos un contenido con entidad propia. O cuando tenemos una categorización. O necesitamos campos adicionales. Bueno, el típico ejemplo que vais a encontrar cada vez que busque algo de Just for Type en una entrada de blog, en un manual, cualquier cosa que lo describa, sería, digamos, por ejemplo, el libro. Yo tengo mi blog personal y tengo mis entradas hablando de mi vida y tengo... quiero hacer reseña de un libro. Podría realmente crear una categoría libro, una categoría personal y tener un elemento de menú que cada uno liste ese tipo de registro. Ahí tendría una separación, digamos, conceptual de esto habla de una cosa y esto habla de la otra. Pero claro, si creamos un Just for Type, tenemos en el panel su propio elemento de menú. Tenemos la opción de crear en sus categorías propias. Podemos tener la categoría de, pues, tipo de libro, de narración, ficción, novela negra... Entonces, eso ya nos está ampliando, digamos, la capacidad. Luego tenemos nuestro propio Slug, ¿vale? Tenemos nuestra propia forma de la URL. Eso le va a dar como también más entidad. Yo imagino que a nivel de SEO, eso también nos ayuda mucho a posicionar nuestro... a describir nuestro concepto, ¿vale? Pero claro, yo creo que ahí el punto importante es cuando necesitamos campos adicionales, cuando queremos añadir información. Como he dicho antes, un tipo de post sería un producto de WooCommerce o de cualquier plugin de tienda online. Pero yo tengo el tipo de producto, pero ¿qué hace un producto sin tener un precio, sin tener un fabricante, sin tener, digamos, información adicional? Pues, entonces, ahí entramos con los metaboxes, ¿vale? Tenemos los campos personalizados y los, o sea, los tipos de contenido personalizados y los campos personalizados para los tipos. Entonces, los metaboxes realmente lo que es, es un metaboxe, es una agrupación de lo que queramos meter dentro. Normalmente, lo que llevamos es un formulario con tipo input, chatbot y tal, donde vamos a añadir la información. Por ejemplo, un metabox, lo vais a encontrar en muchos plugins, que de pronto en vuestra entrada aparece algo para añadir información. Por ejemplo, en Yoast, tienes tu metabox, donde tú puedes añadir la información del SEO y demás. ¿Vale? ¿Y cómo crearlo? Aquí vamos a hablar un poquillo de cómo crearlo y tal. Yo os digo que la solución que elijamos, realmente soluciona ahí mil. Cuando hablamos de WordPress, yo creo que tenemos mil soluciones. Desde una solución de programación pura y dura, hasta una programación de plugin pura y dura. O sea, y todas son, todas son válidas y todas son estupendas, siempre hay que unir. Sigamos un poco los estándares y elijamos, mira. ¿Qué nos puede decir cómo vamos a elegir cómo crearlo? Pues, por ejemplo, nuestro conocimiento de programación. Si no tengo conocimiento de programación, me costará un poquito más. Realmente, tenemos siempre el códex, tenemos la documentación, que es fenomenal. Y ahí tenemos ejemplos que realmente muchas veces es copiar y pegar y tenemos la funcionalidad. No es tampoco una cosa, un arte oscura que nadie pueda acceder. ¿Vale? La finalidad de nuestro proyecto. Y luego, yo creo que al final, lo que nos marcan mucho los tiempos, o sea, los modos, es el tiempo, esfuerzo, costo disponible. Yo creo que a la mayoría, para nosotros, el tiempo es dinero. Si yo tengo un proyecto en el que tengo un presupuesto moderado, pues voy a intentar usar un plugin o algo que, un plugin existente, reutilizar, poder partir, o sea, partir sobre algo y no inventar la rueda. Si yo tengo un proyecto con una entidad, quiero darle fuerza, pues entonces, pues le creo su propio plugin, le hago su programación y lo puedo yo tunear y hacer lo que yo quiera. Pero, sí me parece importante que esto sí, que con esto sí que por lo menos, si os queda claro, ya esta charla mereció la pena, es que todo lo hagamos a través de un plugin. No hay cosa que nos guste más un programador que separar la vista del controlador. ¿Vale? Entonces, algo tiene que crear ese contenido y otra cosa tiene que presentarlo, pero siempre separarlo. Al más de uno no habrá llegado un proyecto de un WordPress, de un cliente que quería hacer cuando se imaginara una inmobiliaria o un hotel rural. Y entonces fue esa bonita persona y se compró un tema en Sinforex que te permitía hacer eso. Y pasó el tiempo. Y ese tema es una patata, no tiene actualizaciones y estás con el famoso llamado Locking de de aquí como salvo. ¿Vale? Entonces, si no tengo idea de programación, pues sin problemas, cojo uno de los miles de plugins que hay, lo instalo, lo configuro, tal, y luego ya, si eso es mi tema, puedo personalizar las plantillas. O depende como sea. Y si yo voy a crear mi propio contenido por programación, creo mi propio plugin. Y así garantizo que esa información siempre va a estar categorizada, disponible para el cliente, si cambio de tema, la información está, no la va a perder. ¿Vale? Entonces, yo creo que esta es una de las cosas que sí marca mucho la calidad de nuestro trabajo, de nuestro desarrollo. El hacerlo bien o hacerlo mal. ¿Vale? Ahora os voy a poner unas cuantas de... Ay, perdón. Ups. Unas cuantas de formas de solucionarlos. Si es verdad que yo lo que os voy a presentar de formas de solucionarlos es por dar ideas. Realmente, cada uno tendrá una forma preferida. Yo tengo una, y seguramente si me preguntáis sobre alguna de las otras, pues intentaré ayudaros, pero probablemente no sepa exactamente cómo hacerlo. ¿Vale? Pero sí es verdad que para las charlas he estado, pues lo típico, que en Wordpress instalando, instalando plugin, probando, creando contenido, haciendo de todo, ¿no? Un poquito de testear y tal. Y sí es verdad que, hombre, después de tantos años probando plugin, algo, algo de, o sea, un poquito de decir, bueno, este me cuadra, tal, y tal, entonces os puedo, digamos, que recomendar. ¿Vale? Pero sí es verdad que no todo lo he usado. El típico ejemplo que os he dicho es el de la web y la reseña del libro. ¿Vale? Eh, que quiero crear un tipo de contenido de libro, que tenga su propensación a esta astronomía, y cuadra clasificable, y demás. Ay, disculpad. Una forma de solucionarlo, que ya os he dicho que voy a dar unas cuantas, pero que hay miles. Cada uno podrá usar lo que quiera. Tenemos, eh, muy conocido, el plugin POTS. ¿Vale? Este plugin me ha gustado mucho porque me ha permitido crear el tipo de contenido, crear su taxonomía, y además, que es una cosa que no lo tienen todo, es poder, eh, hacer, digamos, un poco la estructura de la plantilla, de la presentación, sin tener que tocar programación. ¿Vale? Hay otro plugin que es súper conocido, que es Tourset, que es, vamos, la caña de España, y tal, pero, por ejemplo, para generar las vistas y la presentación de los campos, sí tenemos que ir a la reducción de pago. Entonces, si estoy empezando y quiero probar y tal, esta versión, eh, libre, me permite la mayoría de las cosas. ¿Vale? Si es verdad que ya os digo, Tourset, eh, 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 está guay, está guay, pero sí es verdad que a lo mejor nos requiere una licencia que, que puede ser que no, o que nos interese en ese momento pagarla. Aunque yo soy de pagar licencias porque, como he dicho, no hay que reinventar la rueda. Si podemos, eh, usar algo que ya está inventado, vamos a utilizar nuestro tiempo. Y el tiempo y el dinero del otro cliente. Otra solución. Pues vamos a crear, eh, vamos a usar el plugin Custom Postal Yui, que es también súper famoso, para crear el tipo de contenido. ¿Vale? Y uno de los primeros plugins que yo empecé a usar cuando empecé con el tema de los, de los Custom Postal y tal, fue el plugin ACF, Advanced Custom Fields. Porque para mí, realmente, cuando yo vi esta, esta, la unión, esta de tipo de contenido y los campos, me pareció la bomba. Porque ya mi golpe era lo que, lo que quisiera el cliente. Y yo, realmente, el golpe al final, es un formulario de entrada. O sea, yo tengo el libro, va a tener autor, no sé qué, no sé cuánto, y yo voy a tocar la maquetación y siempre se va a ver bien. O sea, siempre, vamos, sin chate, ninguna barbaridad. Entonces, por eso os digo que me parece un tema muy interesante. Entonces, el plugin ACF es muy guay, tiene una muy buena documentación, pero sí es verdad que tenemos que tocar nosotros las plantillas. ¿Vale? Eh, eh, siempre el códex, la jerarquía de plantillas, es una de las cosas que también cuando te empiezas a manejar con ellas, eh, también subes tus golpes a otro nivel. Entonces, si te manejas un poquito, ya vas a, yo tengo mi tipo de contenido libro, pues voy a crear mi single guión libro, que es mi plantilla para presentar ese contenido. En ACF tengo los ejemplos de copiar y pegar, solamente de cambiar el nombre del campo. O sea, que tampoco es complicado. Cualquier persona con un poquito de putosidad y manejo se puede manejar. Y entonces, luego yo, el tema hijo, que ya sabéis siempre que tenemos que crear nuestro tema hijo, puedo crear las plantillas. Ya aquí realmente estoy presentando la vista en el tema, y si activo ese tema, perdemos esa vista. Eso sí es verdad, ¿no? Pero bueno, cuando activo este tema, sí puedo recuperar la plantilla, puedo intentar adaptarla. Si la plantilla que hemos hecho es sencilla, pues ya es cuestión de cambiar el estilo y muchas veces nos va a servir. Otra posible solución, pues, he puesto lo mismo. Eh, leemos el códex. A tope, a tope con el códex, tu códex. Aquí, yo, por ejemplo, para el tema de metaboxes, pues, al final, iría, digamos, a la siguiente solución. O sea, a lo mejor, o un framework, o un generador automático. Tenemos la opción, hay muchos sitios por internet que simplemente podéis tener metabox generator, o cualquier cosa que queráis. Lo buscáis, y muchas veces simplemente indicar el nombre que queremos poner al campo, el tipo de entidad, y muchas veces nos da el código para simplemente pegarlo en nuestro plugin. Y si, ya he empezado a usarlo. ¿Vale? Luego ya, aquí no he puesto más, pero claro, ya están los plugins campeones, donde se usa ya programación orientada a objetos. Aquí ya, esto ya, el mundo, o sea, aquí tenemos desde aquí hasta aquí, una escala, desde blanco hasta negro, tenemos una escala de grises acojonante. Y entonces, aquí, cada uno ya elegirá la opción que más le cuadre. Y ya está, yo tampoco tengo mucho más que decir. Muchísimas gracias por venir, porque cuando está todo el gusto en ver ahí... ¿Te han sobrado cinco minutillos? Sí, tío, he ido muy rápido, perdona. Bueno, preguntas... Y eso que me quedaba sin... Preguntas, mano. ¿Nadie? ¿Verdad? La vemos, claro. No, porque yo soy una campeona. Ajá, bien, la pregunta. Para los dos. Sí, bueno, hola. Sobre todo, me ha encantado la charla, porque pienso como tú, y los custom cost, ha sido lo que Wordpress para mí, puedo utilizarlo para cualquier cosa. Y sin eso, Wordpress sería un gestor de blog y de páginas, sería la cosa. En la Wordpress, en mitad de Wordpress, nada. ¿Hablaste de un plugin que era Metabox? ¿Puede serlo? Sí. Sí. Yo soy usuario de Type, de Toolset. Sí. Y obviamente, es fantástico. Pero si estuve echando un vistazo a Metabox, ¿tú has utilizado Type? ¿Tú has utilizado Type? Vale. Porque esta de CMB2, es como una especie de framework, que está muy chulo. Es que sobre todo, la principal dificultad que me he encontrado a la hora de utilizar custom post, a la hora de hacer query avanzada, que no puedo hacer, digo, por si conocía algo, que me mandara que mirara para ese tipo de cosas. Porque cuando son las vistas de archivos, las vistas de detalles, las vistas de astronomía, al final utilizan el mismo color de Wordpress. Pero claro, cuando le pones al usuario un formulario de búsqueda y tener que buscar por campos que tú has creado, ya sería un poco la lanzapatienta. Sobre todo, con Type me ha pasado que tú le pones el slug al campo y luego buscas por ese slug y no es. La base de datos no se guarda así. Sino supongo que, supongo que como Types, todos los plugins harán y le meten un prefijo. Por ejemplo, cuando tú creas un campo en Types, le pones WPFF, que supongo que será de Wordpress.com Types, y luego el slug. Y me tiré una semana haciendo búsquedas por el root del campo y no encontraba porque no era. No sé si me recomiendas algo que mire para hacer consultas sobre campos que tú has creado que les solucione un poco la cosa. Pues mira, justamente para páginas de la orquesta usamos Turse, ¿vale? Y entonces pusimos el plugin para crear el tipo de contenido o conciertos. Y claro, luego teníamos tipos de conciertos. Teníamos los conciertos de la joven orquesta, no sé qué y tal. Sí manejamos el custom query porque claro, teníamos que presentar el programa enlistado o solamente por fecha, tenemos que ordenar. O sea, o bien por fecha o bien por... Había como... es que ahí tenemos eventos que tenían más de una... O sea, un mínimo concierto estaba en dos días. Entonces ahí uno queda solamente las conciertos por fecha puro y duro, otro queda solamente por conciertos. Y recuerdo que lo usamos y... pero exactamente no te... no recuerdo tantas... tantas follos con la joven. Y sí es verdad que tenía un poquillo de... para filtrar por el tipo de contenido, luego la categoría y luego... o sea, tenemos que filtrar también por el metadata. Y entonces sí es verdad que ahí se liaba un poco ahí donde había. Pero luego realmente yo he encontrado siempre en estos plugins que hay mucha documentación y... y vamos, eso es la verdad que al final, googleando un poco, si hay algo que tiene esa comunidad, que googleando un poco, siempre encuentran a alguien que se ha... que se ha encontrado con lo mismo. Ya te digo, ahora mismo ya esa parte de... la hice hace dos años, ya estoy aquí como tronca y como... voy a ver... y todavía no me he metido... estoy ahí con mi proyecto intentando hacer mi plugin, pero no me he metido con... digamos con lo... lo que es... las consultas así personalizadas. Aquí lo... yo siempre hago estas cosas, llamamientos, si alguien lo sabe también puede... o sea, esto es como una mitaba al final. Tampoco es esto para que vengáis aquí a ver si alguien sabe y puede responderle, pues al final esto es comunidad. O sea, que... ya os dije que de alguna pregunta me haríais y seguramente que no sabía responderla porque... he ido tocándola y es verdad que lo he usado, pero hace ya dos años y ahora no sé exactamente decirte cómo fue. Gracias por la charla, como siempre es genial. Vamos a ver, yo que ya sabes que... aunque no hay que arrementar la rueda, como bien has dicho... nosotros somos de la ala dura, ¿no? de los antideal... Tema propio... nosotros... Entonces, mi planteamiento es ese, ¿no? Si yo voy a instalar un plugin para crear un plugin que le voy a dar a mi cliente, al final... a mi cliente le estoy complicando un poquito la vida, ¿no? Creo que vale la pena aprender a manejar o a aprender a generar esos post-type o custom post-type o los metaboxes y todas esas cosas, que realmente es sencillo, muy sencillo. Sí. Y además, haciendo uso de esas herramientas que has comentado tú, es mega sencillo ya. Y realmente lo que le estaríamos es beneficiando a él y no complicándonos la vida a nosotros. Creo que tener que aprender una herramienta para luego generar algo... Nunca lo he comprendido. Yo recuerdo en los inicios del avance del Confidence este, allá por el siglo XVIII, cuando éramos jóvenes. Y aquello era un puñetero desastre. Quiero decir, entonces cuando lo usamos la primera vez decimos, ¡es desastre! Vamos a buscar una solución, buscamos la solución del código y vimos que aquello era tan sencillo que decimos, no entendemos. De hecho, cuando alguien me plantea que está usando hace un puesto en cien, luego si alguien me lo dice y quedamos a la seguida, nos pegamos a levantar todo lo que haga falta. El tema está en que no lo entiendo. Es decir, no consigo que se pueda usar una herramienta así para generar algo tan sencillo, ¿no? Es como si me dijeran, no sé, no me entrará en la cabeza. Entonces, yo mi consejo desde aquí, desde mi nivel de posición, es que la gente investigue un poquito realmente y vea cómo se crean. Y cuando creen ese primer custom postal, van a anunciar y van a decir, estaba perdiendo el tiempo, ¿no? Y el dinero, sobre todo, ¿no? Eso era lo que quería comentarte, ¿no? Que veo importante esa parte de... Entiendo que... Es que es lo que te digo, no consigo porque nació aquí. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Porque yo normalmente tiendo a intentar que una instalación mía de WordPress tenga la mínima cantidad de plugin posible. Realmente, os he comentado la opción de los plugins, porque como aquí también tenemos mucha gente que lo maneja a nivel de usuario y tal, pues es que ellos tengan su herramienta. Yo realmente pienso como tú. Y además creo que no hay que perderle el miedo a esto de programar, que de verdad que no es un arte oscura. Es que al final es que seguir o un tutorial o un poquito de codex y básicamente es copiar y pegar. Y bueno, al principio te dará un poquito de cabezazo. Pero, jo, tío, cuando lo sacas, está genial. Y facilita lo que tú dices. Porque al final son dos plugins que vamos... O sea, por ejemplo, si tengo Gusto Post y el ACF, son dos plugins que tengo permanentemente instalados, donde una actualización puede formarme la instalación porque puede ocurrir y se soluciona rápido, pero bueno. Y son dos plugins que luego no voy a tocar o incluso quiero que no me toque. Que eso también es otra cosa. Cuando yo hago esto, hay plugins que bloquean la edición o que ocultan esos plugins para que un usuario no te doque y te preocupa y te darle una zapatiesta. Entonces, sí, es verdad. Yo animo a la gente que de verdad que si tenéis interés y demás, intentadlo. Y luego tenemos los foros de soporte, que ahí son una gente encantadora que dicen Bueno, yo creo que eso del look y tal, sí he visto yo ahí consultar. Porque yo creo que el look al principio es un coñazo hasta que te lo haces tú con las queries. Sí, no es que me quites el micrófono. Ya sabes que a mí me encanta cogerlo. Tú, 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 tú. No lo pienso soltar. Que sí, que es lo que estamos diciendo. Que si vamos a la esencia y a la base de todo esto, Estás viendo, ahora que un tellado está en la otra sala y puedo aprovechar... Esto de la desorganización de la web es una cosa que me suena también muy rara, ¿no? Es decir, yo cuando se me estropea la llave de paso o lo que sea, o un grifo, y hago un fontanero, pues no te metas en camisa, entonces, ¿vale? Si necesitas puesto un post-time a un nivel tan elevado como para que no uses avance.fit, llamar fontanero, ¿no? Yo no llevo la matabilidad de la empresa. Ahí está. ¿Por qué? Porque si no, o sea, que no podrías estar trabajando. O sea, hay que ir optimizando. Hola. Bueno, enhorabuena por la charla. Y antes de hacer la pregunta, puedo ir a plantear sobre lo que está comentando el compañero. En realidad, comparto parte de lo del uso del plugin excesivo y demás, pero en concreto el caso de ACF, que tengo bastante experiencia con él, realmente te permite incluso exportar, o sea, que no esté activado el plugin como tal, sino tú exportar el PHP. Sí, 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 verdad. Entonces, en realidad ahí, te estás quitando parte de lo que comentabas, de que no quieres que necesite un plugin o la dependencia de su masculinización. Mejora la carga de los tipos de contenidos. Al final llevas un plugin cargado, pero digo, que puedes jugar ahí a optimizar un poco. Y también es cierto que, claro, cuando si simplemente quieras añadir un metabox en un post, pues bueno, pues igual va a ser la mano, perfecto. Pero como tengas una relación doble, NN, contenidos y post type, yo te diré, soy ingeniero, y creo que lo he intentado tres veces, dos semanas, y digo, es que mira, pongo el ACF, relación múltiple, guardo el PHP y ya está. Porque es muy complejo. Incluso en foros he comentado y al final te van diciendo, mira, es que ACF, dos líneas. Claro. Pero de todas maneras, para eso también tenemos el código. Dice que yo me he inspirado muchas veces, lo que hago es, miro también otros plugins, y digo, no hace, tío. Ese que pudiera también. Digo que cada uno lo que hagan, depende del proyecto, depende de la situación, va. Y bueno, ya me pregunta un poco más así. En esto, tanto en ACF como en otros plugins, limitaciones a las que tú hayas llegado con algún proyecto, que hayas dicho, mira, es que ni con ACF llego. O sea, igual ACF le falta esto, o al otro, el que aumenta al compañero, le falta otra cosa. ¿Has encontrado algún caso que no hayas podido...? Al final, todos estos plugins tienen su sistema premium. Realmente, cuando usas la versión de pago, ya te encuentras pocas limitaciones. Por ejemplo, ACF tiene una cosa, la versión de pago, que es los repeater, que tú creas un conjunto de campos y el usuario puede crear tantas instancias como quiera, que es la pera. Lo único es que al final es que tienes que crear la versión de pago. Y tampoco me he planteado situaciones tan complicadas como para que un plugin como Toolset o ACF no pudiera abordarla. Yo es que para mí, cuando descubrí hacer esto, para mí fue un amor a primera vista. Y yo le dije, ¡oh tío, esto es muy bonito! ¡Mira, mira, mira! Que igual he hecho. Y así, mira, mira, mira. Ya que después pones de todo, y yo le formateo la fecha y tal, y sale de todo, pelita. Entonces, pues, no me he encontrado todavía ese caso. Es lo que tú dices, relaciones, tal. Es que te permite mucho... condicionales. Es que te permite mucho y además, que yo creo que sobre todo eso, la documentación, que es muy sencillo y luego... Es muy rápido. Si alguien lo ha encontrado también, yo me digo, ¿eh? ¿Aquí esto es PartySpot Shop? Sí, yo no. Ok, la pregunta es abierta un poco. Claro, exactamente. Para saber qué problema no intentar solucionarlo con la fecha. Porque a veces también... Sí, 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 hasta aquí llega y a partir de ahí no... Yo siempre veo que lo que son los plugins así, un poquito más guay y tal, sí utilizan eso, la programación orientada a objetos, clases y tal. Y ahí es como que queda un código mucho más... más robusto y más guay. Entonces, eso sí creo que... Que al final todo el mundo que ha adoptado una solución un poco más profesional para un plugin, un desarrollo que vamos a colgar y tal, la mayoría ya van a ese tipo de programación. Pero muchas veces lo que tenemos es un proyecto concreto con un cliente concreto que necesita algo concreto. Entonces, ahí sí es verdad que ACF, a mí, por ahora, mi ACF ni Tulsa me he encontrado así relación con la que no pudiera abordarlo. ¿Vale? Gracias a ti. Vale. 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 Gracias por la charla. Es interesante. Un poco también iba a pegar, pero ya se me ha adelantado con el tema de ACF. Yo no sé si los plugins para crear un custom post-type también permiten exportar el código. Sí. Vamos. Y luego es instalarlo, ¿no? El plugin este. La pregunta era, ¿algún paso intermedio entre instalar un plugin y picar código? ¿No? Para, por ejemplo, vale. Yo puedo tener idea, pero no sé cómo se hace un custom post-type, pero quiero aprender. ¿Hay algo entre medias que me permita llegar al último paso? Lo que ha dicho él de ACF es verdad que tiene una pestañita que es PHP y te genera todo el código que puedas instalar en tu tema. Que ya os digo que al final vamos a hacer un tema con funcionalidad y no es lo mejor. Porque la verdad es que en el tema pegarle el susto es como 5 minutos y es lo más rápido. Pero sí es verdad que ahí ya vamos a estar un poquito atados, ¿no? Y eso hace que pueda incluso la carga del tipo de contenido sea más rápida porque no, o sea, hace menos query a la base de datos y demás. Pero lo estuve probando, porque también estuve probando ese código pegado y tal, pero no vi yo muy claro que yo pudiera desinstalar el plugin. Sí tenía la carga de configuración por código, pero el plugin tenía que seguir andando. Eso es lo que me pareció. Vale, pues muchas gracias, Retri. Muchas gracias. 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 Si, me he quedado alguna pregunta, pues, guardad a ella por aquí, me podéis preguntar y... ...y lo voy a dar todo el juego. ¡Gracias! Gracias.